La Compañía Federal de Insurance realiza el seminario Jotema La Compañía Federal de Insurance realiza el seminario Jotema La Compañía Federal de Insurance realiza el seminario Jotema La Compañía Federal de Insurance realiza el seminario Jotema se tiene dificultades, mas tiene un 25% de posibilidad de atufar seguros para funcionarios públicos, civiles y entidades, apoyos a las compañías seguras, gobiernos socios seguros. Es decir, tiene confianza y apoyos a la compañía, porque evita la situación también, reducen las despesas del orzamento general del Estado y también con la condición al día para funcionarios. Es decir, hay muchas áreas que tenemos funcionarios y actividades, y también hay temor, hay territorio de temor o hay arraigo de temor. Tiene libertad. Tiene compañías seguros, resistentes a tener libertad, cada ministro y cada síndrome de seguridad. En cuanto, representante director de compañía Federal Insurance, Perozis Suahateten, objetivos de seminario ni, a tu promover beneficios seguros para el gobierno del Timor-Leste, también el gobierno de los funcionarios de Baraclío y el Timor-Leste. Además, el gobierno de los proyectos que se han implementado en el proyecto Bocirá, que se han implementado en el seminario. La ley de los funcionarios de los que se han implementado en el gobierno. El gobierno de los funcionarios es el mayor empleo en el Timor-Leste, como el owner de los funcionarios de los que se han implementado en el sector. Por lo tanto, desde el suporte Bocirá, en el gobierno de los funcionarios de los funcionarios, por lo tanto, por lo tanto, no se han implementado. Pero, bueno, uno de esos hechos son COVID. Pero, por lo tanto, con el apoyo de los que se han implementado, So, it's really to promote insurance, the benefits of insurance in particular, because we have suffered severe floods in 2020 and 2021, and also Timor-Leste is near earthquake faults, and it's useful to have insurance. It's very beneficial to have insurance to support the business owners, to support government, to support individuals when they have losses, they can go to insurance to reimburse those losses. Thank you very much for your information. Subscribe, like, and comment on social media.